De Ciudad Guayana, Estado Bolívar, suena para ustedes, suena para ustedes, el insaciable de cosas, de la fiesta de las niñas malas. Me gustas, me gustas tanto, que si la luna fuera mía, es la vieja, me gustas mucho y me alegra que lo sepas. Me gustas, me gustas tanto, hay en tus ojos siempre un gesto de alegría, es tu sonrisa como un sol de mediodía. Es que en mis manos desee tocarte y ya no aguanto más, es que mi cuerpo desea sentirte y ya no aguanto más. Me gustas, me gustas tanto, que doy hasta lo que no tengo, ser el dueño de tus besos, ser el dueño de tu amor. Tienes la boca, como una fuente de agua fresca, y siento cuando tú me besas, que mojas todo mi ser. Me gustas, me gustas, me gustas. Es que en mis manos desee tocarte y ya no aguanto más, es que mi cuerpo desea sentirte y ya no aguanto más. Me gustas, me gustas tanto, que doy hasta lo que no tengo, ser el dueño de tus besos, ser el dueño de tu amor. Tienes la boca, como una fuente de agua fresca, y siento cuando tú me besas, que mojas todo mi ser. Me gustas tanto, que doy hasta lo que no tengo, ser el dueño de tus besos, ser el dueño de tus besos, ser el dueño de tus besos. Me gustas tanto, que doy hasta lo que no tengo, ser el dueño de tu amor. Tienes la boca, como una fuente de agua fresca, y siento cuando tú me besas, que mojas todo mi ser. Me gustas, me gustas, me gustas. Me gustas, me gustas. Me gustas, me gustas. Aquí estás bien lejos, si no estás conmigo, pienso que es el destino, que gira como el torpellino. El insaciable Yo que había pensado siempre estar unidos Estás maletado con muchos bellos queridos Después de darte amor vino el castigo Después de ser amantes hoy eres mi enemiga ¿Por qué fuiste tan cruel, tan embusteada? Si yo te di mi beso, mi amor que fue sincero A pesar del tiempo que no tengo vida Lucho conmigo, con mi corazón es una agonía Que puedas abrazar a otro y eso lo sé yo A pesar del tiempo mientras no te olvido Amo y silencio en la soledad hoy me siento triste Después de haberte amado tanto jamás te puedo perdonar Lo que te había dado todo el mundo mío Satando todo el fuego que no había sin ti Después de darte amor vino el castigo Después de ser amantes hoy eres mi enemiga ¿Por qué fuiste tan cruel, tan embusteada? Si yo te di mi beso, mi amor que fue sincero A pesar del tiempo que no tengo vida Lucho conmigo, con mi corazón es una agonía Que puedas abrazar a otro y eso lo sé yo A pesar del tiempo mientras no te olvido Amo y silencio en la soledad hoy me siento triste Después de haberte amado tanto jamás te puedo perdonar Buscaste el placer Buscaste el placer sin dar amor, sin dar el alma Tienes que aprender a amar, tienes que cambiar A pesar del tiempo mientras no te olvido Lucho conmigo, con mi corazón es una agonía Que puedas abrazar a otro y eso lo sé yo A pesar del tiempo mientras no te olvido Amo y silencio en la soledad hoy me siento triste Después de haberte amado tanto jamás te puedo perdonar No se escucha, se siente, se siente Soy el amor que comienza y no termina Soy el calor que te abraza y no te enfía Soy la pasión que te enciende y te domina Yo soy tu amor, fuego y pasión El insaciable Soy el volcán que te mueve y se desborda Soy la verdad, soy el sello de tu historia Soy realidad, vivo y siento a mi forma Soy la verdad, tu realidad Nunca te irás No hay rencores ni motivos, no escaparás Eso no tendría sentido, te quedarás Está escrito en tu destino, no habrá final Nuestro amor es infinito, sabes muy bien Nunca te diré adiós porque yo sé Que tú sientes como yo Ven, bésame No me quieras sin temor Nunca te diré adiós Quédate aquí Yo estaré siempre contigo No has de sufrir No hallarás ningún motivo Con tuyo hasta el fin Tú eternamente mía Nunca te diré adiós Somos de las lacras que todos quieren ser Somos de las lacras que todos quieren ser No ha salido el sol Y Ana y Miguel Ya prenden llamar ¡Era insaciable! Ella sobre qué Hombre y mujer Deshacen la cama Y el mar que está loco por Ana Prefiere no mirar Los celos no perdonan Al agua ni a las algas ni al azar Al amanecer Ya está mi piel Sobre su barca Dame un beso amor Y espera quieta Junto a la playa Y el mar murmura en su lenguaje Maldito pescador Olvídate de ella No quiero compartir su corazón Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar ¿Por qué? Esperar 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 ¿Por qué? En la orilla Que vuelva Miguel ¿Quién controla? ¿Quién controla? DJ Jorge Luis El niño El nombre que atude A la competencia No esperes más Niña de fiela Miguel no va a volver El mar lo tiene preso Por no querer cederle a una mujer Eso suena criminal La salsa El insaciable El fiesta De las niñas malas Quiero decirte Que no quiero perderte Que eres mi adoración Mi canción Mi felicidad Pero ya no está Dame la oportunidad De entrar A tu corazón De nuevo Y volveré a conquistar Tus besos Que eran secretos Imposibles de olvidar Me duele amarte Duele extrañarte Y saber que ya No volverás Duele el silencio El fingir un beso Y pensar Que podría vivir Sin ti Hey mami Te gusta este ritmo Hey mami Te gusta este ritmo Escúchala mamita Ay amor Mirándote a los ojos Sé Que eres diferente Sé Que te pareces mucho A lo que yo sueño Ay amor Lo que te digo Es verdad Yo no hablo Por hablar Te pareces mucho A lo que yo sueño Esa brisa Que me aloca Tu mirada Encantadora Tu forma de ser Me pone a pensar Mucho más En ti ¿Y qué me pasa? Que últimamente Pienso mucho En ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos Yo les hablo de ti Que mis oídos Muestren tus palabras Y en las calles Cuando tengo frío Me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? Que últimamente Pienso mucho En ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos Yo les hablo de ti Que de pensar en ti Yo me sonrío Y en las calles Cuando tengo frío Me acuerdo de ti 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 Estoy aquí esperándote Yo descuidaba Nuestro amor Y aún no creo No importa el porqué No importa el porqué Aún estaré aquí esperándote Si mi corazón Se rompe tal vez Aún estaré aquí esperándote Quizás hay forma de salvar Nuestro amor Y si al final la puedo hallar Voy a luchar El fiesta de las niñas malas Algo está cambiando ahora El insaciable Todo cambia de lugar Yo cambia de lugar Aún entiendo esta forma No comprendo tu manera De quererme y amarte Todo me parece extraño Me estás ocultando algo Me estás ocultando algo Solo que quieres la mitad Solo que amas la mitad De lo que dices Yo no quiero molestarte Solo quiero que me digas Si te importa lo que pienso Sé que no me despegas Me ha pasado con tus ganas Si me quieres la verdad De lo que dices Ahora quiero que me digas Si te importa lo que pienso Si tú que no me deseas, que ha pasado con tus ganas Si me quieres la mitad de lo que dices Ahora quiero que me digas Si te importa lo que pienso Si tú que no me deseas, que ha pasado con tus ganas Si me quieres la mitad de lo que dices Aunque no me creas, si me lo propongo, lograré olvidarte Porque al fin de cuentas no soy tan cobarde Y termino todo una vez más tarde No será difícil buscar algún sitio donde refugiarme Donde nunca más vuelvas a encontrarme Y después llegues a mí demasiado tarde Déjame ayudarte Para que conozcas la segunda parte De este corazón que de tanto amarte Ha quedado en penas, ya no tiene carne Déjame enseñarte Que en este momento lo más importante En este jardín es la flor que nace Que si no reina el amor, lo demás no vale Desde Ciudad Guayana Suena, suena, suena el insaciable La primera vez que te hice el amor No sé cómo respirar el pétalo de una flor No sé cómo fue, tampoco cómo pasó Cuando la llamé Cuando la llamé, le digo hacia el auto voy Ella se subió, comenzamos la pasión Cuerpo, cuerpo, piel a piel Nuestras ganas haciéndose La primera vez que te hice el amor Fue cómo respirar el pétalo de una flor La última vez que te hice el amor Tal vez no fui yo, pero fue mi corazón Y se marchó, me dijo llorando Te entregué mi amor Porque a ti te amo Sé que hoy tal vez Jamás yo te vuelva a ver Pero quiero que tengas presente Que siempre te amaré La primera vez que te hice el amor Fue cómo respirar el pétalo de una flor La última vez que te hice el amor Tal vez no fui yo, pero fue mi corazón Háblale, háblale Yo siento hundirme y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Mi abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver en tu hogar Tus lágrimas Lágrimas El lenguaje mudo de tus penas Lágrimas La callada voz de tu tristeza Lágrimas La expresión mojada de tu alma Lágrimas Del dolor profundo de alegrías Lágrimas La palabra fiel que tú no ocultas Lágrimas La verdad final que tú no ocultas Lágrimas Un espectáculo Distinto a los demás Distinto a los demás No me importa que ya no me quieras Que ya no me ames El insaciable No me importa que ya no me escribas Que ya no me llames El fiesta Pero entiéndeme Hoy quiero hablarte De las niñas malas Pero atiéndeme Quiero escucharte A veces pienso que tú inventaste Toda esa historia Para alejarte de mí De una vez por todas Pero entiéndeme Hoy quiero hablarte Pero entiéndeme Quiero explicarte Que no fue mi culpa Ni mi error Pero te vine a pedir Perdón Perdóname Perdóname Si te he fallado Te pido perdón Perdón Cuando el amor Cuando el amor se acaba Y no hay más pasión Llega la soledad Que invade el corazón Uno se siente tan triste Uno se siente tan solo Uno presiente que ella Tiene otro amor Por eso trato de buscar En otro amor Ese amor que nunca encontré En ti Me dejaste tan vacío Tu cariño no era mío Se ha cansado de luchar Mi corazón Y me refugio en la soledad Para no llamarte Para no llamarte Y me refugio en la soledad Y me refugio en la soledad Y me refugio en la soledad Tú no me querías, hoy no pude entender Y me refugio en la soledad para no llamarte, para no llamarte Y yo no sé cómo pude olvidarte Ese amor no queda nada, comprendí que no me amabas Ay que triste es el querer cuando el amor se acaba Y me refugio en la soledad para no llamarte Y mi alma se pregunta cómo pude olvidarte Ese amor no queda nada, comprendí que no me amabas Ay que triste es el querer cuando el amor se acaba Y me refugio en la soledad para no llamarte, para no llamarte Y mi alma se pregunta cómo pude olvidarte Yo que te amaba tanto, me daba todo mi corazón Y tú me dejaste solo, burlándote de mi amor Y me refugio en la soledad para no llamarte, para no llamarte Y me refugio en la soledad para no llamarte, para no llamarte Yo me refiero en la soledad para no llamarte Para no llamarte Mi alma se pregunta cómo se va a olvidarte Ese amor que te daba yo era puro y sincero Lo tiraste por el suelo sabiendo que era del bueno Mi refiero en la soledad para no llamarte Mi refiero en la soledad para no llamarte Ese amor no quiere nada Comprende que no me amabas Hay que tener que querer cuando el amor se acabara Nosotros no tenemos que ver con nada ni nadie Pero todos tienen que ver con nosotros El fiesta de las niñas malas El Insaciable Me llenaron tus sonrisas Me llenaste de mentiras Me lanzaste en un abismo ¿Dónde te fallé? Aún no sé Porque el hacer de daño No te complace No te conformas con herirme Te has empeñado en destruirme Te has empeñado en destruirme Y a pesar de que intentes por una mil veces matarlo Mi amor por ti es indestructible Me equivoqué contigo Me engañaron tus sonrisas Me llenaste de mentiras Me lanzaste en un abismo Y a pesar de que intentes por una mil veces matarlo Mi amor por ti es indestructible Mi amor por ti es indestructible No te conformas con herirme Te has empeñado en destruirme Y a pesar de que intentes por una mil veces matarlo Mi amor por ti es indestructible Mi amor por ti es indestructible Porque es indestructible Y a pesar de que intentes por una mil veces matarlo Mi amor por ti es indestructible Y a pesar de que intentes por una mil veces matarlo Mi amor por ti es indestructible Y a pesar de que忍endislado Me llen todo